CBIL TANZO Bueno, mi juego se llama... Vamos a hacer dos equipos, solo dos, y vamos a jugar el campo entero. El objetivo del juego es fácil. Va a haber dos zonas de atraco, que son la zona entre la línea de fondo y la pared, en los dos lados. En esa zona va a haber un jugador de cada equipo. Cada equipo tiene su jugador en la zona contraria, es decir, este equipo tiene su jugador en aquella zona y ese equipo en aquella zona. El objetivo cuál es? Es que cada equipo entregue todas sus bolas, todas sus pelotas a su jugador en la zona de atrás y que él las mantenga allí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Alzándolas, dándoselas, rebotando en la pared, como queráis. El caso es que la bola tiene que quedar allí. No vale que rebote y salga o que dé en la pared o no instruye en la coja, ¿vale? Tiene que estar controlado. Unas pequeñas reglas. Para poder lanzar la bola a vuestro compañero que está allí, tenéis que pasar a cabo de esta línea. O sea, si mi equipo está aquí, yo antes que no avanzo de esta línea, no puedo pasar. ¿Qué pasa? Que una vez que avance de esta línea, os pueden pillar o que el otro equipo. Si os pillan, vuelta a vuestra compañero y otra vez. El jugador que está en la zona de atrás no puede salir de ahí. No puede coger balones que están fuera. Si un balón rebote y se le escapa, no puede ir por él. Él no puede moverse de ahí. Tiene que coger los balones y controlarlos ahí dentro y dejarlos a izquierda. También los jugadores de los campos normales no podéis entrar tampoco, ni quitarle balones a él, ni nada. Y otro detalle más. No podéis cogerle balones al otro equipo. Cada equipo tiene su número de balones y si uno va para allá, tiene que ir a por ahí y volver a atraerlo. ¿Vale? ¿Has pillado? Sí. Vamos a repetirlo fuerte. ¿Dos equipos? Sí. Vamos a quitarlo más. 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 ¡No! ¡No más! Voy a poner el azul aquí y el otro aquí, ¿vale? ¡Oye, hay el párbaro! ¡Vamos! ¡Van dos aquí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ahí, sí! ¡Ahí! ¡Ahí, sí! ¡A ver! ¡Mi cliente de los valores, ¿vale? ¡Ari! 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 De la de fondo a la pareja ¡Cuánto valor! ¡Cuánto valor! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Aguardo! ¡Estoy viendo! ¡Aguardo! ¡Vale, una! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Me jure que es el más libre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ale! ¡Escuchame por favor! ¡Ponga los caballos! ¡Gracias! ¡Ponga los caballos! ¡Ponga los caballos! ¡Gracias! ¡Que chante! ¡Yo tengo la otra! ¡Vaya casi. ¡Esplendamos! ¡Gracias! 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 ¡Artencia! ¡Gracias! ¡Dani! ¡No puede trabajar! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡No, pero muchas veces hay que cambiar de balón. Es que no se queda rebotando un poco... si no lo lanzan y se queda rebotando un poco... ¡Oh si no lo veo! ¡Hoy se me cae un riesgo! ¡Como se queda un riesgo! El área de fondo ahora es de esta línea, ¿vale? ¿Vale? ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!